hola 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 amiguitos nietecitos como siempre aquí estoy nuevamente con ustedes y dándole la bienvenida a todos mis nuevos amiguitos espero que sigan acá viendo mis vídeos y que les guste bueno les platico que ahora fui al doctor 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 a una revisión de rutina y me acompañó a mi nietecito grande y bueno le regalaron una paleta bueno dos paletas pero una no se la comió así que ahorita la voy a me voy me lo voy a comer aquí con ustedes ok esta pequeñita 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 vamos a destaparla quitarle el papelito esto chica esta chiquija 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 resulta que este vídeo solamente va a ser de plática plática que tengo una lista algo grande de que ustedes me preguntan me comentan y dije no puedo hacer otra cosa mejor me dedico a contestar algunas preguntas 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 voy a darles respuestas 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 bueno acá tengo mi cuaderno grande 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 ahí va ahí va bueno hay hay personas que se llaman o no tienes ahí como nombre de usher hay un nuevo usher de brasil que dice que es nuevo bienvenido espero que te guste y que sigas viendo mis vídeos ok 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 amiguitos ya saben que yo soy media locochona locochona pero no se vi que no se vi que ok 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 bueno este es usher de brasil bueno y lo voy a ir borrando bueno lo voy a poniendo un tache también majo 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 pesi dice que es de españa dice que que no hago ruidos con los cartones que no hago ruidos con con nada que nada más hago lo mismo que ya no hago lo que hacía antes como lo de lo de pues todo lo que hacía con manualidades o este como este laberintos como sopa de letras cosas así es que aquí donde estoy no tengo espacio y si mi mesita se mueve mucho si yo empiezo pero lo voy a seguir haciendo que amiguita lo voy a lo prometo lo prometo lo prometo lo prometo prometo ok saludos 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 ok otra también voy a dedicar este vídeo para javier gonzález javier javier me pediste que te dedicara un vídeo con chicle pero no no tocaba pero te lo dedico con paleta ok pues va revueltito con anécdotas y paleta ok dedicado para ti javier dedicado también para para la hora la hora la hora es que me piden con chicle los que me piden con chicle lo voy a dejar con chicle lo voy a cambiar se lo voy a dedicar con paleta ok para para dedicado para silvia que quiere bueno me voy me voy a ir paso a paso ok gemma gemma hornelas dice que donde compre las el paquete de gomitas del vídeo que dice lo compre en la tienda en marshall's marshall's ahí lo compre es un paquete saludos amiguita y voy borrando con esto así saludos saludos para ana y cruz saludos y otro o ser dice que no se pierde mis vídeos que bueno me alegra me alegra me me da mucho gusto gracias 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 otro o ser tambien le mando saludos ok aquí dice o ser pero en realidad no se como se llaman bueno aquí llaman tres asi que saludos ok otro o ser tambien para para silvia tambien te he dedicado para silvia 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 jgr tambien este he dedicado para ella y que quiere que le platique anécdotas de mis hijos de que nacieron de que nacieron ok ahorita lo platicamos nomas que quiero dedicarte el vídeo tambien para tambien para tambien se lo dedico con chicle pero va a ser con paleta para saiy asmr dice que saiy asmr dice que quiere que le dedique el vídeo tambien dedicado para ti para ti para ti para ti para ti dedicado para ti el vídeo ahora a ver que es su cumple y le vamos a cantar las mañanitas 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 ok eh que quien mas quien mas eh saludos para molly molly orange saludos saludos dice que quiere la receta de la salsa de cacahuate ahorita la damos espero que no se me voy a olvidar ok bueno me faltó otro user otro user me dijo que que lo saludé que 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 iba a ser una donacion gracias amiguito te quiero mucho ok eh 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 bueno saludos y tambien a camila ferrer de peru y saludos a todos mis amiguitos de peru 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 eh luciel no luciel no luciel no luciel me pidio maquillaje esa no 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 lo voy a hacer ahorita silvia jgr dice que 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 dedicar este video de anécdotas y de como cree como cree a mis hijos anécdotas o algo asi pues bueno eh es que hay muchas cosas de muchas cosas de platicar eh un un una anécdota que tengo de mi primer hijo que era hombrecito que cuando yo lo ponia a dormir asi recien nacido lo tenia en su conita aparte y ya despues que fue creciendo un poquito mas hay veces que los niños dormen mucho y luego el dormia mucho y y y no se movia y a mi me daba preocupacion iba y pegaba mi cabeza o mi oido asi para ver si estaba respirando a cada rato o lo movia lo movia y ya se se torcia yo me quedaba tranquila de rato iba otra vez no se despertaba y otra vez lo movia y me daba me daba tentaciones y siempre 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 ahi lo andaba vigilando y y era tanta mi 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 preocupacion que que no queria que le pasara nada nada que le tenia su el doctor me habia dicho en ese tiempo era un doctor ya mayorcito y me me habia recomendado tienes que darle de comer de recien nacido cada dos horas y si no quiere comer tienes que insistirle porque estan muy muy recien nacidos muy pequeñitos y no comen no quieren comer quieren dormir cuando pasaban las dos horas lo movia lo despertaba para darle su mamila para darle de comer y y asi y cuando fue creciendo pues ya le daba cada tres horas y cuando dormia mas igual lo despertaba igual lo despertaba y y luego yo decía bueno asi pasaba y un dia estaba durmiendo ya en su cunita ya grande la cuna ahi junto a mi que pues tanto estaba yo atenta a todos los movimientos de el que cuando me tocaba darle su leche una ocasión ya la tenia preparada la preparaba tenia el termo de agua tibiecita calientita le preparaba su mamila y en una ocasión le di la mamila se la puse pero no la cerre nomas le puse la tapa encima pero no le di vuelta se me olvido y agarre la mamila y se la puse y cuando se la puse se la puse se la puela le echa encima su cara y todo su ropa estaba yo espantadisima como que me bebele lo estaba yo matando yo sola y tanto que lo estaba yo cuidando y tanto que lo cuidaba bueno ahí dije ay no estaba yo muy enojada conmigo 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 me dije de cosas bueno ya paso y a tanto mi miedo que le hubiera pasar algo yo creo que a todas las mujeres primerizas nos paso eso que pues estaba yo al pendiente de el al pendiente su ropita bien lavada lo lavaba con el rosita allá en México con bel rosita no usaba otro gabón mas que bel rosita suavitel que oliera bonito y y bueno pues tengo mas anécdotas pero no me acuerdo ahorita y de mi hija cuando tuve a mi hija pues ya ya no tenia tanto miedo ya estaba mas segura de mi misma ya no cuidaba tanto que que durmiera mucho pues si cuidaba pero no no tan exagerado normal normal y yo creo por lo mismo ellos van creciendo y y este se hacen así como delicaditos y el así así era de chiquillo y ella ya no porque ya no fue tan no fue tan 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 encimosa con ella la dejé ser ok también luna vargas dice que que como celebramos los cumpleaños con en mi casa con mis papás no celebrábamos cumpleaños solamente solamente se celebraba el cumpleaños de mi papá que en paz descanse solamente de él celebrábamos su cumpleaños y eso porque las mujeres ahí del pueblo ella lo conocía porque algunas eran familiares otras no mi papá se llevaba con pues con todas las señoras ya sabían cuando cumpleaños entonces año con año le llevaban en la madrugada le adornaban la puerta así con con este flores y no sé cuantas cosas adornos ahí en la puerta y iban a cantarle las mañanitas y le cantaban las mañanitas entonces pues ya se hacía compromiso en ellas se les cantaban las mañanitas se iban se quedaban un rato ahí les daban ahí algún desayuno ya se iban a sus casas y luego ya en la tarde regresaban hacían comida un pozole o un mole con pollo o arrocito o tamales ya regresaban más tarde ya todos ahí platicando contando chistes riéndose porque mi papá era muy alegre pero era muy alegre era más alegre con otras personas era coquetón mi papá él él sí despegaba cumpleaños de él pero ay perdón pero con todos nosotros todos mis hermanos nadie a nadie nos festejaron cumpleaños porque no había las posibilidades se entiende o sea que mucho menos 15 años mucho menos así que así que de eso no sé platicarles nada porque no había nada especial en mi casa y después ya se empezó a besejar a mi mamá pero ya mucho después y nada más nada más así que así que no hay nada especial de que que sea a mí que sea a mis hermanos a nadie 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 y bueno también a ver aquí 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 la receta del mol moldi or orange dice que aquí la receta de cacahuate se la voy a dar bueno para hacértela más fácil si no quieres comprar el cacahuate y pelarlo abrirlo quitarle la cascarita te lo voy a poner fácil lo que yo hacía o lo que hago a veces voy a la tienda cualquier tienda en especial yo iba a walmart o cualquier tienda tiene bolsitas de cacahuates ahí colgados había unos que nada más tenían sal había otros que tenían estaban como rojitos que tenían chilito y sal otros tenían chiles rojos sal y limón cualquiera de esos compraba un sobrecito así una bolsita o dos cualquiera cualquiera si tenía chile y limón igual lo licuaba porque ese chile no pica casi y el limón pesa un poco acidito pero estaba rico lo vaciaba yo a la licuadora le molía aparte un chile o dos serranos le ponía agua como unas dos tazas de agua porque eso espesa lo licuaba lo ponía en un en un plato o en un bowl y ya así de fácil así así de fácil si quieren ponerle un diente de ajo pues le ponen un diente de ajo y si no nada más así y así está la salsa de cacahuate esta fue de moli moli de moli orange de azahí ASMR que quería con chicle y anécdotas bueno ya te dije unas anécdotas y paleta en lugar de chicle ok y te vamos a cantar las mañanitas bueno la chiquilla quedó chiquilla ok ahí te van ahí te van ahí te van a zahí 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 estas son las mañanitas que cantaba el rey david hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti despierta zahí despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levantarte de mañana mira que ya amaneció bueno espero que la hayas pasado bien y que estas mañanitas pues ya fueron atrasadas pero aquí están no me olvido ok muchos abrazos felicidades y muchas bendiciones y que te vaya muy bien son mis mejores deseos ok bueno eso fue todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo que compartan que se suscriban que le den like bueno en fin en fin ok bueno nos vemos hasta pronto adiós adiós adiós